de aparcamiento. Ahora mismo se encuentran las dos plazas de aparcamiento libres. Llega un coche a la plaza de aparcamiento para todo el público y se nos enciende la bombilla de ocupado. Llega un vehículo para minusválidos a la plaza de aparcamiento propia y se enciende la luz de ocupado. También desde aquí se va un coche desde la plaza de aparcamiento para el público, todo el público, y se va un coche en la plaza de aparcamiento para minusválidos y se quedarían las dos plazas libres.